Y yo quiero empezar por tratar de hacer pedagogía frente al funcionamiento del sistema energético colombiano porque siento que se está satanizando a quien no se debe satanizar, siento que estamos satanizando a Enelar porque en nuestra creencia puede estar el hecho de pensar que Enelar es el encargado de absolutamente todo. Y nuestro sistema energético tiene para mí tres actores fundamentales, los generadores que pueden ser hidroeléctricas, termoeléctricas, los transportadores que para nuestro caso es ISA, es decir, el dueño de las redes, que si la memoria no me falla hoy es un privado, fue un activo que se vendió en el gobierno de Juan Manuel Santos si la memoria no me falla y finalmente los comercializadores, en nuestro caso Enelar. Y Enelar, siendo una de las partes de este sistema energético, no funciona de manera desarticulada. Y entonces el dueño de las redes manifiesta que es necesario hacer un mantenimiento como es necesario hacer mantenimiento de manera periódica al aire acondicionado de la casa, al vehículo de uso particular o a cualquier bien o artefacto. Enelar, como comercializador del sistema de energía, no teniendo una alternativa de interconexión, no porque la administración departamental no lo haya querido, no porque Enelar no lo haya querido, sino porque siendo esto una competencia del gobierno nacional y un proyecto de carácter estratégico, han pasado los años que han pasado sin que Arauca lamentablemente tenga esa red de conexión alternativa, por lo que no le queda otra alternativa a Enelar que con las herramientas que cuenta, elaborar un plan de contingencia. Pero no podemos nosotros simplemente venir a cuestionar a nuestra empresa dejando de lado la responsabilidad de, en este caso, los transportadores, de las empresas transportadoras y del gobierno nacional y de cierta medida, como anunciaba el diputado Pablo, de los generadores. Yo en un principio, cuando conocí el plan de contingencia por la rueda de prensa de esta mañana, destaque que Sierra Col, como lo hizo hace cuatro años, nos proporcionara a modo de donación esos ocho megavatios que permitirá, de alguna manera, mitigar el impacto, pero con la información que manifiesta el diputado Pablo, en la que dice que tiene la capacidad de generar la energía para suplir toda la demanda del municipio de Arauca, de Arauquita, si me genera, me llama poderosamente la atención que sean tan mezquinos con la capital del departamento y con el municipio de Arauquita y vayan a ser incapaces de proporcionarle toda esa capacidad energética a los araucanos cuando ellos han explotado nuestro sistema petrolero, nuestros recursos petroleros desde hace cerca de 40 años. ¿Será que ni eso nos hemos ganado a los araucanos? ¿Será que no hemos dado lo suficiente a estas empresas petroleras para que nos proporcionen lo que ellos están en la capacidad de generar? Es un planteamiento que dejo sobre la mesa y un llamado que hago a Sierra Col, aunado a lo que planteaba el diputado Pablo, para que replanteen esa donación de ocho megavatios que están haciendo los araucanos y hagan lo que tengan que hacer a nivel nacional para conseguir esos permisos que se requieren por ser autogeneradores para que puedan suplir toda la necesidad de los municipios de Arauca y de Arauquita.